Muchas felicidades por esta presencia reconociente que le dieron. Muchas gracias. ¿Cómo se siente señora? Bien, bien, bien. Pero qué bonito. ¿Cómo está? Bien. Qué bonito que el público la sigue reconociendo y que no quiere que se baje de los escenarios en una... Pues no, ¿verdad? No, pues sí, no, no. Es una experiencia preciosa. ¿Qué significa? Es parte de donde fui ahorita. Paquita, ¿cómo le fue ayer en su presentación? Muy bonita, muy bonita. La gente preciosa. No tengo con qué pagarles. Oiga, ¿y qué pasó algo complicado con un señor que le empezó a gritar al público, Paquita? ¿Cómo? Que se subió a un señor a darle un reconocimiento y como a él no lo aplaudieron, se enojó con el público. No, no es cierto, no es cierto. El señor presidente me entregó el reconocimiento. Ajá. Y pues, empecé a hablar cosas de mí, ¿no? O sea, bien el señor, bien. No, pero es un señor reconocido allá y... Pues que era el presidente municipal de Comitán, Paquita, y el público pues se sorprendió de que les empezara a decir con palabras altisonantes, ¿no? De eso yo no sé, yo no sé, pero... Hay un video, Paquita. Pues ahí vean ustedes, yo qué... Paquita, ¿pero que ayer le dieron un reconocimiento? Sí, así es. Sí, él me lo dio, precisamente. Pero todo bien. Pero no se sintió incómodo entonces sobre el escenario, Paquita, ¿con esto qué pasó? Nunca se me ha pasado nada, hombre, qué escándalos son ustedes. Todo bien entonces. Todo bien, pero todo bien. Sí, una fregona, Paquita, la del barrio. Eso sí, eso sí, hija. Ay, pues... Paquita, viene tu presentación en el Habitado Nacional también, ¿no? Próximamente. Próximamente, Dios, ahí estaremos. Así es que... Qué sorpresa le tendrás a tu público ese día. Pues ya saben lo que hago, cantar, platicar con la gente. Ahí te alo yo eso. Oye, ¿podera las... ¿Ya son parte de su retiro profesional? ¿Perdón? Todas estas presentaciones ya son parte de su retiro profesional. Ni tú, ni yo, como dice la canción, sabemos cuál es mi retiro. A lo mejor me muero ahorita bajando ahí. No, no. Ah, bueno, entonces no podemos decir ya... Dios sabe lo que te tiene guardado y sabe hasta dónde puedo llegar. Y yo también hasta dónde me sienta bien. Paquita, ¿qué sientes de las reacciones de la gente como ahorita que está aquí y te grita? Ah, muy hermosa y les agradezco mucho, de veras. Mucho, mucho. No tengo con qué pagarle a Dios y a la gente. No les pago con nada. ¿Cómo va ese tratamiento médico naturista que empezó a hacer para su salud? Me estoy atendiendo y, este, pues a ver qué sale de eso. Hay una persona que me está curando y tengo mucha fe en él. Si salgo bien de esta, yo voy a hablar bien de ese muchacho porque si me saca adelante, para que mucha gente se cuide. Ana Bárbara ha estado muy pendiente de usted, señora, por la amistad. ¿Cómo ha sido esta relación? Bueno, yo no he hablado ahorita con ella. He andado afuera y, pues, no he hablado con ella. Pero si has pensado en algún momento irte a tu pueblito allá en Alcolucero, en Veracruz, para poder ya descansar también, porque eres una mujer. Bueno, que ya estás descansando tú. ¿Ya estás cansado? No, que has trabajado muchos años. ¿Y tú? ¿No has trabajado? Pues, ahora chécate tú. Este, no, este, está muy bien, mi hijo. Yo le pido a Dios nada más. Salud, es todo lo que le pido a él. Para seguir adelante. ¿Se ha sentido bien, entonces? Estoy bien, mi hijo. Estoy bien. ¿Qué más quieren saber? Oye, Paquita, ¿qué hay de un video que se hizo viral? De, de precisamente una, una mujer que, que es tu, este, bueno, que te imita y que salió a esto de la Barbie haciendo un TikTok. Yo no sé, yo el teléfono casi no lo veo y, pues, no, no me interesa todo eso. No me interesa. ¿Y es que la confundieron contigo, Paquita? No, no, no. La gente sabe quién soy y no vas a ver una caricatura conmigo. Sí las hacen, pero no. Uno es uno y nada más. ¿Le molesta que hagan estas imitaciones de usted, señora? Es muy molesto, o sea, es ridiculecer a la persona. Pero ya, ya háganse bolas, hombre. Ya no se mortifiquen con eso. ¿Qué más? ¿Tienen preguntas o qué? Y están muertos. Paquita, ¿y a dónde te vas a presentar próximamente? En el auditorio voy a estar. ¿Cuándo tú, chamaco? Irán los, ¿saben? ¿Cuándo? ¿Cuándo se presentan en el auditorio? ¿De el auditorio? El 9 de septiembre. 9 de septiembre. Por ahí viene una sorpresa, Pa, están pendientes. ¿Ya la van a saber? No, pues, ya la van a saber. No sé. ¿Y Paquita saben? Ni yo la sé. ¿Cuáles son las colaboraciones próximas? Ahorita no sé. No he llegado a casa, que es lo de ustedes, y a hacer planes y todas esas cosillas. Señora, le gustaría trabajar con Atanael, que él salió a defenderla, le dijo que no hablaran cosas malas de usted. Ay, pues, no se le siente. Si nos juntan, qué bueno, y si no, pues, cada quien hace su trabajo y todo está bien. ¿Ya? Paquita, ¿qué pasó con tu restaurante siempre? Ahí está, no se ha cambiado del lugar, ahí está. Gracias, muchachos. Ojalá el lugar vaya a abrir, que veré, como dijiste. Oye, Paquita, por último, ¿qué opinas? Ojalá él lo pueda abrir. ¿Qué opinas de que mírate? No, 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 no. Gracias. No, 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 no. Espérate.